La final es ese, como es ese Señores nos vamos con la final Nos vamos con este Monte Carlo señores que va a lavar yata para todos ustedes ¡Eh! ¡Eh, Cristian! Un saludo radio, seguridad, no sirve nadie, ¡no es guapo! Señores, nadie Toda la gente no se atraviesa, estamos en esta final Tiempo contra tiempo señores Tenemos al Monte Carlo SS color culata Representando El chico huelga Jesús María Jesús María representando este SS Jesús María Aguascalientes Es la última No hay más Se cierra la pista señores, por razones de seguridad no creemos a nadie ¡Echate abajo a Chabuca! Tiempo contra tiempo señores ¡Ándele! ¡Díganle! ¡Díganle! ¡Algo al tapón! ¡Bellízquelo! señores inédito muchísima gente el día de hoy gracias por su participación gracias a todos los patrocinadores a toda la gente que hace posible esto no se me vayan, seguimos en la fiesta no se me vayan porque vamos a seguir cotorriendo el día de hoy gracias a toda la gente que compre toda la logística en todo esto a toda la gente, a los patrocinadores a todos los alrededores Grupo Sender vámonos, suelta la Sula atención señores rodando yata el motor SS va a pecarlo solamente fue para la para dar llantas señores señores pasa atrás por favor todos los que están aquí hay que hacernos para atrás señores señores los coches se colean hay que hacernos para atrás toda la gente arriba quieta señores van a correr los dos parejos dos, solo uno uno por uno uno por uno Sula, uno contra uno los dos juntos señores, gracias a los patrocinadores de SIGMA HL del Sevilla Los Hernández Onix Taller Mecánico IMG gracias a gracias a Chirias a Villaracas esta es la fina de Chicago esta es la fina de Chicago esta es la fina señores señores todos arriba de la banqueta por favor toda la gente arriba señores los queremos cerrar bien abajo todos todos atrás atrás señores atrás atrás puede pasar ahí los finales a ver con esto que los niños se suban a la banqueta que no entiendes señores están listando ese 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 que está ahí vamos la final un saludo para mi compa El Rojo Kernal en las mejores instalaciones de Villargo Jalisco que está aquí aquí está presente antes de que se vaya a la banqueta que está en sus esterios ahí con el Rojo el Chateagua Rojo y ya se van a perfilar perfilando los dos y vamos a ver vamos a ver y ganó la cifra atención señores salvo inmediato señores en esta carrera y la cura dana señores